Señor presidente de la República, señora ministra de Educación y Cultura, señoras ministras, amigas, amigos y querido Julio. Estamos reunidos para homenajear a un artista destacado con una muy extensa y exitosa trayectoria. Julio Boca es conocida particularmente por su gran talento que lo ha llevado a integrar como primer bailarín las principales compañías del mundo y además en el Uruguay por el nombramiento por parte del gobierno en 2010 como director del Ballet Nacional del Sodre, logrando el excepcional desarrollo de la compañía y su reconocimiento a nivel internacional. En 2010 el gobierno uruguayo le ofrece la dirección del Ballet Nacional del Sodre, que hasta el día de hoy continúa dirigiendo. Invitará entonces a coreógrafos y maestros de ballet del mundo entero, particularmente de la Opera de París, a dictar masterclasses en Montevideo. En ese marco de establecer una fructífera relación con París a través de la visita cada año de la reconocida maestra de ballet Fabián Cerruti. Su trayectoria, su vida artística, yo pienso que hay muchas personas que van a poder presentarla de manera más eficiente que ella. La Fundación Julio boca, forma y forma en el presente a generación de bailarines. Julio es un trabajador incansable, perseverante, un hombre de disciplina, riguroso consigo consigo mismo. Es un líder indiscutido. Gracias al gran esfuerzo de Julio, el Ballet Nacional de Sodre goza hoy de un gran prestigio internacional. Por todas estas razones, Francia ha querido homenajear su empeño a lo largo de su vida profesional y personal, otorgándole la más prestigiosa condecoración francesa por un artista, Lord Desarres de Letras, creado por el gran escritor y ministro de la Cultura del General de Gaulle, André Malraux. Es para mí un gran honor y un gran placer hacerle entrega hoy de las enseñas de chevalier Desarres y Letras. Y si me permiten, quisiera dedicar esta ceremonia a las 130 víctimas asesinadas de los atentados de París. Muchas eran artistas y trabajaban en el mundo de las artes. Los terroristas quisieron matar la democracia, pero también quisieron matar las artes, la creatividad y una manera de vivir todo lo que, querido Julio boca, usted representa. Es también en el nombre de las 130 víctimas que voy a entregarles esta condecoración. Gracias. Gracias. M. Julio boca, au nom de la Ministre des Arts et de la Communication, nous vous remettons les ainsi le chevalier dans l'art des Arts et des Letras. Aplausos. 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 con mucho empeño de seguir luchando y trabajando por las artes y que en un futuro no muy lejano el arte y la cultura sea la unión de un solo mundo, no de las cosas que últimamente están pasando. Ojalá que el arte sea la visión y la apertura de aceptación, de reconocimiento de las diferentes partes del mundo. Para mí, como ya dije, agradezco muchísimo. He trabajado mucho en Francia, he tenido una relación muy profunda con muchos bailarines, grandes figuras de la ópera de París. Y también, no solo personalmente, sino también esta institución ha tenido un contacto con Francia muy arriesgada porque, bueno, su primer director de la compañía hace 80 años fue un francés. Así que desde los comienzos ya hay una relación con Francia muy fuerte. Gracias. Agradezco amigos del pasado, del presente. Agradezco a mi pareja, que pobre, me tiene que aguantar todos los días. Y poder compartir con todos ellos, con todos los artistas que han dejado su alma, su vida, por este maravilloso arte, que es la danza, que la cual represento. Y, bueno, nada. Mil gracias. La verdad es un honor recibirlo. Y ¡Viva la France! Merci. Gracias. 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 Gracias.